Si son las flores del campo de aquella tierra lejana donde cantan los piquetos la vida de los serranos, la vida de los serranos. A mí me dice Cholito porque tengo una Cholita y a quien no le gustaría rebanar las bolleguitas, rebanar las bolleguitas. A mí me dice Cholito porque tengo una Cholita y a quien no le gustaría rebanar las bolleguitas, rebanar las bolleguitas. El amor de una serrana le juro que es muy sincero y aunque tenga bolleguitas, rebanar las bolleguitas, rebanar las bolleguitas. A mí me dice Cholito porque tengo una Cholita y a quien no le gustaría rebanar las bolleguitas, rebanar las bolleguitas. C.R. 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 D. S.R. C.R. El panorama de mi coaza El panorama de mi coaza Que está matizado que azul y verde Que está matizado que azul y verde Azul el cielo, verde los campos Azul el cielo, verde los campos Jardines hermosos, de lindas por donde Jardines hermosos, de lindas por donde Así es mi tierra linda de coaza Vamos muchachos Con sentimiento coaceño El hacha sin ir baja en los ríos El hacha sin ir baja en los ríos Haciendo flores de pueblos y campos Haciendo flores de pueblos y campos Viva Coaza, pueblo querido Viva Coaza, pueblo querido Guarda los recuerdos de mi mujer Guarda los recuerdos de mi mujer Guarda los recuerdos de mi mujer Viva Coaza, nuance y limpio de mi mujer Ver cupones de mi mujer Coaza, fuera ingresos de mi mujer Dulce madrecita, reina de mi vida, dulce madrecita, reina de mi vida No tengo a nadie, solo tu cariño, no tengo a nadie, solo tu cariño Al cielo lloro, al cielo lloro, al cielo lloro, al cielo lloro Que no me quite a mi linda madre, que no me quite a mi linda madre Si me quita llorando moriré, para que me junto a su lado Si me quita llorando moriré, para que me junto a su lado Para todas las madres del Perú, en especial del Perú en Coaza Vamos Doni, Alicia, Juzmiga, Terminia, Maristas Madres de Perú en Coaza Con sentimiento coaceño Al cielo lloro, al cielo lloro Al cielo lloro, al cielo lloro Que no me quite a mi linda madre Que no me quite a mi linda madre Si en el cielo el divino existe Si en el cielo el divino existe Que no permita esta injusticia Que no permita esta injusticia Si existe justicia en el cielo Que escuche esta mil plegatia Si existe justicia en el cielo Que escuche esta mil plegatia Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Herido y traicionado, yo los maté, abrazado ya los dos. Yo los maté, no los niego, señor juez, porque engañó a mi pobre corazón. Pero eso sí, yo le pido al señor juez, que se haga, pues, justicia por la traición. Pero eso sí, yo le pido al señor juez, que se haga, pues, justicia por la traición. Por traicioneras. Justicia, señor juez. Yo los maté, no los niego, señor juez, porque engañó a mi pobre corazón. Pero eso sí, yo les pido al señor juez, que se haga, pues, justicia por la traición. Pero eso sí, yo le pido al señor juez, que se haga, pues, justicia por la traición. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un escritor, hay un escritor Y yo para comprar sin la Adelita Y yo para comprar sin la Adelita Metí lenteje en la olla, Aurorita Metí lenteje en la olla, Aurorita, Aurorita Llegué al probar mi sopita, Carmencita Llegué al probar mi sopita, Carmencita Dijo que estaba sabrosa, Teresita Dijo que estaba sabrosa, Teresita, Teresita ¡Qué bonito! ¡Qué buen cocinero! ¡Y qué rica la sopa! ¡Qué buena lenteja! En una noche alegre dejará la... Yo te he conocido, cariño Cantando y bailando alegremente Con tus miradas tú me cautivaste Y con un beso tú me engañaste Recuerda pues bien que yo me he buscado Como en la vida jamás he buscado Y al encontrarnos hicimos recuerdos De aquella fiesta que nos conocimos De los besitos después de la fiesta Recordarás también, cariño, en un rinconcitón de aquel costal Convertimos nuestro sonido de amor Y con tu cariño me entregaste Todo tu morosito me entregaste Tal vez cuando escuches esta canción Tal vez cuando escuches esta canción Recuerdes lo digno de aquel ayer Pero no llores pues prendadilla Porque muy pronto volveré a esos planes Porque muy pronto volveré a esos planes Quedadilla Quedadilla Cholita, coacenita, toma mi retrato Cholita, coacenita, toma mi retrato Cuidado porque la pierdas como me has perdido Cuidado porque la pierdas como me has perdido Iglesia, pumbucha y api, suya guanti, mancareta Iglesia, pumbucha y api, suya guanti, mancareta Unas pamanan, unas pacas, arai, mancareta Unas pamanan, unas pacas, arai, mancareta Esa vueltecita ¡Vamos, Lola Estrada! 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 Seguramente ella está llorando, seguramente ella está llorando, en razones a menos hay mi cariño, seguramente ella está llorando, en razones a menos hay mi cariño. Y tu desgraciada sigues llorando, y yo despichado sigo sufriendo, sigue tu camino, no quiero verte, ojalá la vida que te castigue. Sigue tu camino, no quiero verte, ojalá la vida que te castigue. Sigue tu camino, no quiero verte. Sigue tu camino, no quiero verte. Sigue tu camino, no quiero verte, ojalá la vida que te castiga. Sigue tu camino, no quiero verte. 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 Sigue tu camino, no quiero verte.